Si algo te viene mal, dime yo lo buscaré Todo puede cambiar, solo un tuit y lo sabré Es mi realidad virtual, sin barreras ni prejuicios Nadie que reclame coherencia y tus preocupaciones Que dicen tus amigos de vos Vas, no sabes mi pueblo de empezar Porque hace tiempo que estás viviendo la transición De audiencias, mentes que vuelan Todas se olvidan de quién sos Empiezas con un camino espiritual Viviste en una gran publicidad No dejaste encontrar las olas Que tus ojos miran la pared Y ya no hay techos para refugiarte Y sin problemas para resolver Sos tu propia y ya no habrá de arte Y ves que ya no te hace bien Dame has, algo chill Son PayPal, si algo te tiene mal Dime yo lo buscaré, todo puede cambiar Solo un tuit y lo sabré Es mi realidad virtual Sin barreras ni prejuicios Nadie que reclame coherencia y tus preocupaciones Que dicen tus amigos de vos Gargolas que no dan la cara Sus palabras de recuerdos No expresión de insatisfacción Porque es tu opinión la que se disuelve Y con las manos atrás de teclear Enfermas con antrosis digital Tienes que bajar, tienes que bajar un cambio Si algo en tu vida quieres cambiar Dame has, algo chill Son de igual, si algo te tiene mal Dime yo lo buscaré, todo puede cambiar Solo un tuit y lo sabré Es mi realidad virtual Sin barreras ni prejuicios Nadie que reclame coherencia y tus preocupaciones Que dicen tus amigos de vos Que dicen tus amigos de vos Nadie que reclame coherencia y tus preocupaciones Que dicen tus amigos de vos Que dicen tus amigos de vos Que dicen tus amigos de vos Que dicen tus amigos financieros Igual deinking Oye Less prompted